Vamos a empezar utilizando una brocha de un pelo bastante detupido Vamos a coger unos polvos sueltos, en este caso los Yellow Retouching Powder de Bobbi Brown Que a mi me encantan personalmente porque no se notan para nada en la piel Lo que vamos a hacer es coger un poquito de producto que he depositado previamente en la tapa Y a continuación en lugar de ponerlo en el rostro directamente vamos a integrarlo dentro de la brocha Es muy importante que no demos toques a la brocha Ni soplemos para que el producto no se vaya afuera Lo que vamos a hacer además es depositar el producto suavemente a toques a lo largo de todo el rostro Con mucha suavidad vamos bajando de la frente a lo largo de todo el rostro Incluyendo la zona de debajo de la ojera para sellar todo bien En lugar de utilizar una brocha más pequeña para esta zona Me gusta más utilizar una más grande, en este caso ya os digo la Hakuhodo de... La Yachillo de Hakuhodo, perdón Porque así como no accedemos demasiado bien a la zona de la ojera Tampoco depositamos tanto polvo como si estuviésemos utilizando una brocha más pequeña Con lo cual nunca tenemos este efecto empolvado en la piel Y el hecho de aplicarlo a toques en lugar de arrastrar el producto Hace que no se nos note que llevamos polvo No se nos va a cuartear, no se nos van a marcar las líneas ni los poros La forma de aplicación en realidad, si os fijáis, es como si estuviésemos curando una herida Con un poquito de... con un algodón o una esponja Para el polvo en compacto el proceso sería exactamente el mismo Cogeríamos el polvo siempre a círculos, nunca a toques para no romper el compacto en sí Lo volvemos a introducir en la brocha ayudándonos de la mano Y después a toques vamos dando a lo largo de todo el rostro La diferencia entre el compacto y el suelto simplemente es que con el compacto nos va a sellar un poquito más Y esta es la forma de dejar la piel perfecta sin que se note que llevamos polvo